Selena Gomez sorprende a todos sus fans al lucir cabello color arcoiris, esto mientras se peina con un secador de manos. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, probablemente esto es lo más random que escucharás el día de hoy. Y es que todo parece indicar que Selena Gomez ha cambiado de look y ha sorprendido a todos sus fans a través de un video que publicara en su cuenta de TikTok. A través del breve clip, los fans de Selena tuvieron la oportunidad de ver una nueva técnica de secado de cabello, nada más y nada menos que utilizando un secador de manos de un baño público. Selena se ve feliz disfrutando del momento, mientras que el aire acaricia su cuero cabelludo. Selena subtituló el video con la frase, en ocasiones hay que hacer lo que se tenga que hacer, demostrándonos que no es necesario algún utensilio o herramienta súper cara de belleza para lucir realmente hermosa. Sin embargo, y a pesar de lo feliz que luce Selena Gomez en el video, algunas personas se horrorizaron con la elección del baño público donde se encontraba Selena Gomez. Alguien escribió, me pregunto si Selena se da cuenta de todas las cosas que hace la gente cuando se lava las manos en un baño público. Esa cosa debe de estar llena de materia fecal por todos lados. Alguien más dijo, Selena, tú siempre te ves fabulosa sin importar lo que hagas, pero sobre todo y ante todo cuida tu salud. Y bueno, por si acaso te estás preguntando si el cambio en el cabello de Selena Gomez es permanente, bueno, todo parece indicar que se trata de una vieja peluca que ya habíamos visto en el pasado. Esta peluca combina los colores rosa pastel con azul y llamó mucho la atención de los fans por ahí del 2021, siendo muy elogiada por los seguidores de Selena. Así que Selena al parecer quiso darse el gustito de recrear de pieza a cabeza este exitoso look utilizando el mismo atuendo. Si me lo preguntan, Selena se ve hermosísima con cabello color pastel o con su cabello oscuro. Ella es perfecta. Bueno, si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Chau! 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 ¡Suscríbete!